Imagínate que tengas la habilidad de crear una vida de una forma alterna a la que ya conocemos Que intentes jugar a ser Dios y lo logres En el 2016 aparecieron unos videos en la internet donde unas personas mostraban una criatura Que aparentemente nació de un experimento donde mezclaron el semen humano dentro de un huevo de gallina Y al pasar 10 días encontraron una criatura con vida dentro del huevo y la llamaron homúnculo Este nombre proviene de la edad media donde los alquimistas de la época intentaban crear una vida artificial A través de métodos alternos al natural donde apareamos a un varón y una fémina de la misma especie Para unir sus materiales genéticos y así darle paso al proceso natural de crear una vida Por este nuevo método utilizaba el semen de un hombre dentro de un animal Para intentar crear una criatura pequeña que colocaban en una jarra de cristal para observarlo Según los antiguos alquimistas ellos pensaban que en la punta de un espermatozoide se encontraba un bebé pequeño Y por eso inyectaban semen dentro de cualquier animal junto con otros ingredientes como fósforo, sal, sangre, azufre, hierro, entre otros Para intentar crear un homúnculo que significa hombre pequeño Una vez nacido lo colocaban en una jarra de cristal y lo observaban por días Hasta que este mostrara rasgos de inteligencia para luego utilizarlo como una atracción en las calles Y así ganar dinero de la gente asombrada por esta criatura Al parecer las personas del video querían comprobar si era cierto que podías crear una vida artificial y mantenerla en una jarra Y como vemos en los videos lo lograron En uno de estos videos podemos ver como una de estas criaturas le escupe algún tipo de sustancia a su creador Segundos después de haber nacido A lo cual este responde soltándolo y aplastándolo con un libro llenando la mesa de sangre En otros videos podemos ver como han logrado mantener los homúnculos con vida Y desarrollados a un punto que crecen a más de 5 veces su tamaño original Aunque aún así no podemos ver si muestran algún rasgo de inteligencia Mientras unos dudan de la veracidad de estos videos y que es una locura intentar jugar a ser Dios Otros piensan que es un avance científico y que se debería compartir con el público La realidad es que a medida que estos homúnculos van evolucionando Se van convirtiendo en una amenaza para nuestra sociedad Ya que nuestra propia especie se ha convertido en un peligro para sí misma Imagínense una criatura sin alma que solo se deja llevar por los instintos que sus genes le proveen Y dado que su genética es 50% humana Esos instintos pueden ser unos de destrucción Pero si lo analizamos de un punto de vista científico No tenemos prueba alguna de que estas criaturas artificiales Puedan desarrollarse al punto que se conviertan en un peligro Y hasta los científicos más grandes de la historia Han catalogado este tema como uno de fantasías e historias de terror Pero lo que sí tenemos por seguro Es que el proceso de creación es uno que elude a nuestro entendimiento Un proceso que vemos todos los días en millones de casos Y aún así no lo entendemos Unos creen que es obra de la evolución Mientras otros creen en un ser supremo que gobierna todos los aspectos del universo A través de su omnipotencia Manteniéndose como uno de los grandes misterios de nuestra existencia ¿Crees tú que estos videos son reales? ¿O solo son una falsa para llamar la atención? Dejámoslo saber en los comentarios Y recuerda suscribirte para más videos Y nunca olvides que la verdad Se encuentra en los secretos